... ... ... ... ... Hola Carlos, buenos días ¿Cómo estás? ¿Algo también es una pregunta? ¿Qué tal libre es esa la la necesidad de tu? 16 milímetros para arriba ya, de 16 para arriba, perfecto listo, a ver que entonces voy a entrar en una conferencia con ellos te aviso, gracias por el momento chao ¡Bravo! ¡Bravo!